En una visita realizada a la capital del distrito de Echarate, habitantes de la comunidad de Miracochasi saludaron el trabajo del alcalde Raúl Morales en Tema por la ejecución de obras y respaldaron los trabajos que se vienen realizando en favor de los sectores más alejados. Los visitantes fueron invitados al despacho de alcaldía, donde expresaron el motivo de su visita, entre ellos el señor Porfirio García Alca, como presidente del Comité de Obra de la Institución Educativa de Miracochasi, quien expresó su agradecimiento por las obras realizadas. Muchas han dicho que esta obra ha sido Elefante Blanco, pero nuestros hijos, como Echarate y como Quillabama, tienen los mismos derechos, por ahí nosotros pedimos de repente un auxilio, que tenemos acá un padre representante como alcalde, y por ahí venimos con todos mis compañeros. Todavía faltan casi 50% de los compañeros, no han llegado a causa de la movilidad. Yo alcalde, entonces, más alto hubiéramos hecho un número hoy día, y por lo cual, señor alcalde, la voluntad de Miracochasi, estoy teniendo una pequeña merienda, sirve su señor alcalde, señores gerentes, a nombre de Miracochasi, señor alcalde. Gracias, compañeros, nada más hoy día. Por su parte, la señora Yolanda Bustos Pérez, como tesorera de la PAFA e integrante del Comité de Obra, agradeció la predisposición de la autoridad GEDIL por ejecutar proyectos de manera descentralizada. Del mismo modo, agradeció al Cuerpo de Regidores por respaldar la ejecución de proyectos como el de Obras por Impuesto. Nosotros, los padres de familia, mi nombre es Yolanda Bustos como directivo de la PAFA, tanto acá los padres de familia, la comunidad, la hemos visitado con el único objetivo, ¿no? Agradecerle, agradecerle por todo lo que realmente ha tenido esa decisión política de que nuestra infraestructura, nuestra escuela que continúe, ¿no? Que se culmine. Entonces nosotros, los papás, todos nos hemos puesto de acuerdo de visitarle acá y estar presente hoy. Y esperamos, señor alcalde, ya que en vista que ya se está yendo nuestro dinero, entonces nosotros quisiéramos que nos siga apoyando, ¿no? Que, qué bonito sería que se culmine nuestra institución educativa de Viracochazi. Bien, para mí es una sorpresa que ustedes hoy estén presentes aquí en la municipalidad. Bien, sinceramente, muchos dirán, ¿no? Que esto se ha podido coordinar. Definitivamente no. Yo recién acabo de, esta mañana recibió una llamada del profesor Ernesto, ya que estamos aquí en Echarate, me indicaba. Y bien, lo más importante, compañeros, es de que ustedes vienen organizadamente, y creo que señor alcalde, señor gerente municipal, es el reconocimiento de nuestro pueblo de Quiteni. En agradecimiento viene por el, en esta, en este dos mil, en este dos mil diecisiete, hemos retomado la, dándole continuidad a este proyecto paralizado de la institución educativa. Y que con esos recursos, señor alcalde, mi persona, en mi condición de fiscalizador, he tenido en este año dos visitas a esta institución. Donde, sinceramente, pues, en este semestre, han, definitivamente se ve, ¿no?, el avance notable de esta obra. Por su parte, el alcalde distrital Raúl Morales Centeno, agradeció el gesto voluntario de los vecinos del sector de Miracoyasi, a quienes explicó, de manera detallada, la situación económica de la municipalidad, razón por la cual se tomó la decisión política de gestionar presupuestos ante los diferentes niveles del gobierno. Nuestra municipalidad de Charati ha tenido tiempos y momentos de bonanza. Casi era una hacienda económica. 900 millones de soles. Hace poquito, dos mil doce, trece, hasta el catorce. Del dos mil quince a la fecha, como el día de hoy, creo, se cumple la reforma agraria editada por Juan Velasco Alvarado, algo así sucede el año dos mil quince. A la fecha, la reforma económica en el distrito de Charati. Y hablemos con nombre claro, en su gobierno del militar Ollanta Humala, que primero promulga y dice, de distribución, ¿por qué Charati va a tener tanta plata? Y ¿por qué acá no va a haber plata? Nos hacen el tijerazo económico, cuando yo asumo a los tres meses de mi gestión. ¿Cuántas obras en el distrito de Charati abiertas? Grandes proyectos tan cercanos en ciegos que superan los veinte millones. ¿Cuántos proyectos abiertos con ocho, diez millones? Me pregunto y te pregunto y les pregunto, ¿qué haces cuando estás gobernando en una situación económicamente tan difícil? ¿Es tan fácil criticar, censurar, cuestionar? Es tan fácil estar en la tribuna y es tan difícil estar en la cancha. La remesa económica que el MEC nos da para el 2018 está en los cien millones o tal vez a menos. Pero tienes que saber que nuestro gobierno nacional tiene compromisos reales frente al tema del niño en el norte, que ha anunciado desde todos los ministerios muchos millones de soles que empieza con agresividad. Pero te pregunto, ¿de dónde va a conseguir ese dinero tan fácil de sus municipalidades, de sus gobiernos regionales, para incrementar a sus ministerios? No está garantizado esos cien millones. Necesitamos no para resolver el desarrollo del distrito de Charati, sino para aliviar por lo menos quinientos millones a seiscientos millones de soles. Y con cien millones. Es tan desafiante este sillón. Ahora, porque no, la economía no va a incrementar, la economía no va a subir, como en sus tiempos de subida. Ahora son tiempos de bajada y pura bajada. Ya subió. Hay un nuevo distrito productor dueño. Y ese distrito se llama Megantón. En ahí están los pozos casíferos. Y por ley les corresponde ese dinero llamado canto. Acá que no te mientan, que no te engañen, diciendo, ese irresponsable, esa gestión irresponsable, que no han hecho nada. No, señor. En absoluto. Les invitamos, a los que tal vez piensan y opinan así, a que tomen asiento acá. Y que se suelvan a estas seis zonales, que para nosotros son seis distritos con cien millones. Con humildad, con respeto y con diálogo, todo es posible en la vida. Acusemos con propiedades. Y los acusados también tienen derecho a la defensa. Y si no, la defensa no está del lado de los acusados, vendrán las sanciones. Y las sanciones se pagan. Por eso yo, delante de ustedes, una vez más, voy a invocar al gerente municipal. Actuemos con responsabilidad, señor gerente. Actuemos con respeto. Actuemos bien haciendo las cosas. Y este mensaje va para todos los servidores de esta institución. Va para todos los funcionarios. Hermanos, muchísimas gracias. Finalmente, a lo que han venido el día de hoy, voy a tener una reunión con la gerencia municipal, la gerencia de infraestructura, la gerencia o la dirección de presupuesto para resolver vuestro pedido. Muchísimas gracias, hermanos. En ese sentido, ratificó su compromiso de trabajo con las diferentes comunidades y sectores más alejados del extenso distrito de Echarate. Por otro lado, en relación a la culminación de su institución educativa, dijo que el pedido será evaluado por las diferentes instancias del gobierno local, entendiendo que dicho proyecto tiene un avance del 85%, lo que facilita la conclusión de dicha obra.